... Regla, la ciudad mágica. Bajo este título, en 1941 Alejo Carpentier publicaba en tiempo una crónica sobre tan pintoresca zona de la capital cubana. En parte de ese texto, el autor escribía. Por cinco centavos, una lancha con atribuciones de alfombra mágica puede llevarnos a Regla, la ciudad del misterio, donde reina constantemente una atmósfera de prodigio. Para empezar, ¿conocéis la ermita de Regla? Es una de las iglesias más lindas que se alzan sobre el perímetro capitalino. Envuelta en su manto, abornada con suntuosas rosas mordadas, la Virgen de los Pescadores preside una cándida capilla, cuyas puertas se abren sobre un mar dominado por viejas fortalezas. Un mar, deslizar de mágica alfombra que, como escribiera el autor del Siglo de las Luces, nos acerca al misterio y al prodigio de esta zona de la capital cubana. ¡Gracias! ¡Gracias!